Yo estaba yo pensando, hay que ver Miriam que este programa que está dedicado a Marruecos y tú no conoces Marruecos, pero es posible con la cantidad de cosas que nos unen a ese país maravilloso. Pues nos unen las costumbres, por ejemplo, nos une el arte, yo que sé, o tradiciones, incluso palabras que derivan del árabe, palabras de nuestro idioma que derivan del árabe. Lo que pasa es que para ir a Marruecos me tendría que coger un avión o ir en barco y si una tuviera una capacidad pulmonar grande, pues ir a nado. Pero no, no existe nada de eso que nos pueda comunicar. Sí, podría existir, por ejemplo, un puente o un túnel que vaya por debajo del mar, pero no hay nada de eso y nos comunicaríamos mucho mejor con Marruecos. ¿Sabes lo que os digo? Que como en este programa no hay nada imposible, nada imposible salvo la presentadora. Las parejas en exclusiva mundial, hoy en este programa, van a cruzar el estrecho de Gibraltar sobre un puente entre Tánger y entre Algeciras. O sea, la eliminatoria va de lo siguiente, os cuento, no es tan difícil, de verdad. La pareja A, la pareja A, la pareja A, y yo quiero que miréis porque la pareja A se va a poner a la derecha, va a salir desde Tánger, desde Tánger que está ahí en una escalerita, y la pareja B se va a poner en Algeciras. Tienen que cruzar este estrecho que es muy estrechito, valga la redundancia, porque es muy provisional, es el primero que hemos puesto. Tienen que cruzarla a turnos, de uno a uno, van a empezar las chicas, y en orden, por supuesto, y con las mismas oportunidades. Ganará aquella pareja que consiga llegar a Tánger o Algeciras respectivamente. Si se acaba el tiempo y no han llegado, bueno, pues ganará aquella persona, chico o chica, que haya estado más cerca de su estilo, bien de Tánger o bien de Algeciras. ¿Tenéis alguna duda? ¿Por qué me quedas sin aire ya, eh? Nada, ninguna duda, pareja A y pareja B. Sabéis que la A está allí y que la B está allí. Y si esta humilde y sencilla presentadora no se ha olvidado de nada, podéis empezar ya vuestra aventura cuando yo haga a la de una, a la de dos. Ya, rodando, una, una, tengo la pareja A. ¡A, A, A! ¡Fuera! Pareja B, 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 B. Ese ánimo que por parte del público. ¡Vamos! ¡Alta Tánger! ¡Alta Tánger! ¡Alta Tánger! ¡Alta Tánger! ¡El chico! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Antonio! ¡Venga! ¡Vamos, Antonio! ¡Sin hielo! ¡Vamos, vos! ¡Madre de mi alma! ¡No lo consigues! ¡Turno del chico, pareja B! ¡Vamos! ¡Sin hielo! ¡Sin hielo! ¡Nadie lo consigue! ¡Ese es sucesivo de alitar! ¡Se une tanto a la salida! ¡Vamos, Estrella! ¡Ese es sucesivo de alitar! ¡Vamos! ¡Vale, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Está cerquísima! ¡Cerquísima esta bolita! ¡De plan de ser! ¡Venga, Antonio! ¡Se tira! ¡Se tira! ¡De plan de ser! ¡Ay, ay! ¡Ven! ¡Gashi, Antonio! ¡Venga, Carlos! ¡De turno! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Sigue a la chica que todavía tenemos tiempo! ¡Vamos! ¡Esta ya! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡La próxima a terminar el equipo B! ¡Vamos con el tuyo! ¡Vamos! 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 Ha estado fantástico. Ninguna de las personas de las parejas... Ninguna de las parejas ha conseguido cruzar el estrecho ni de Tanjera en Geciras, pero de todas formas, gracias a una de las mujeres, gracias a una mujer, se ha conseguido pues una de las parejas que campeona así que pareja campeona gracias a Lita la pareja B enhorabuena enhorabuena Lita enhorabuena y que tengáis muchísima suerte en la ciudad gracias gracias gracias